En la finca La Churumbela, ubicada en el barrio de Tlatelco, Ventaquemada, Cazochitlán, encontrarás la magia, sí, una magia que te permite ir al mundo visible, hacia lo invisible, y que aprendes a vivenciar y experimentar este mundo místico. Al iniciar el recorrido en la aldea de los duendes, logras conectarte con la naturaleza, con aquella energía sutil que te envuelve. Sigues el sendero con toda la tranquilidad, olvidándote del mundo exterior, lejos del ruido, el alboroto, estrés y presiones. Poco a poco la aldea te envuelve en ese mundo fascinante. Basta con encontrar el primer duende para que el sendero te indique que aún hay más. Así es, más seres que cuidan este rincón mágico. Estos pequeños duendes que al observar su rostro te transmiten una energía diversa. Encantadores en sus vestiduras. Sin que lo esperes, te dan una sorpresa. Los encuentras, los observas y te fascinas con ellos. Algunos que han visitado este lugar mágico, han compartido las experiencias que han tenido con ellos. Desde escuchar las pisadas en este sendero, hasta compartir la fotografía y observar los cambios tan significantes que observan. El dueño de esta finca fue el primero en vivenciar estas experiencias en su hogar, motivo por el cual se dio a la tarea de construir este sendero mágico. El creador de estos duendes artesanales es Carlos Fernández, de origen argentino, conocido como Tierra Duende e investigador de estos seres elementales. Así que no esperes más. Ven con tu familia y conéctate con la naturaleza. Informo para CN3, Doraluz Zaragoza.